¿Cuáles son las principales herejías cristológicas? La doctrina de las dos naturalezas de Cristo es tan amplia que ambas han sido creídas desde los primeros días de la historia de la Iglesia. Pero la relación exacta entre su deidad y humanidad fue cuestión de mucho debate. Surgieron varias perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo que al final de cuentas fueron rechazadas como heréticas. Hay tres de ellas que merecen nuestra atención. La primera es el apolinarismo, que afirmaba que Cristo tenía un cuerpo humano, pero no un espíritu verdaderamente humano. El problema del apolinarismo es que niega la humanidad genuina de Cristo. Cristo tiene que ser verdadera y completamente hombre para poder salvarnos. Otra herejía es el nestorianismo, que dividía a Cristo en dos personas, una persona divina y otra humana. El problema del nestorianismo es que niega la encarnación real de Cristo. En ninguna parte de las escrituras tenemos ninguna indicación de que la naturaleza humana de Cristo es una persona independiente con la capacidad de decir algo contrario a su naturaleza divina. Siempre vemos una imagen coherente de una sola persona actuando en unidad y como un todo. La tercera y última herejía cristológica es el eutikianismo, que sostenía que solamente había una naturaleza en Cristo. Esta postura enseñaba que la naturaleza humana de Cristo fue tomada y absorbida por su naturaleza divina. De modo que ambas cambiaron de alguna forma y surgió una tercera clase de naturaleza. El problema del eutikianismo es que niega tanto la divinidad como la humanidad de Cristo. Y si esto es así, entonces Cristo no pudo representarnos de verdad como hombre, ni tampoco pudo ser de verdad Dios para salvarnos. Cristo tiene dos naturalezas en una persona. Él es, ahora y para siempre, Dios hombre. Solo así podemos mantener la Deidad de Cristo sin menoscabo y su humanidad sin exaltación. ¡Gracias por ver el video!